hola leonardo cómo estás espero que muy bien y toda tu familia también ahora la clase pasada vimos la lección anterior que fue la de con dos manos todavía no he recibido tu grabación ojalá y hasta ella ha salido ahora vamos a ver long long ago esta de long long ago vamos a encontrar que ya en la mano izquierda en la llave de par vamos a tener do con sol y si con sol los dos van a ser juntos do con sol si con sol do con sol si con sol también nos vamos a encontrar una redondita que está ligada a una blanca con puntillo entonces la redonda recordamos que vale cuatro tiempos más una blanca que vale dos van seis más el puntillo de la blanca que vale uno sería en total siete tiempos que dejamos pegada la nota para que no se te olvide la ligadura de prolongación ok entonces te voy a tocar primero melodía luego los acordes y luego juntas si tres cuatro do 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 re mi mi fa sol 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 mi sol fa mi re dos tres cuatro cinco seis y siete silencio dosaa ve mii fa sol fa mi re dos 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 Sol, re, mi, mi, fa, sol, fa, sol, mi, sol, fa, mi, re, mi, re, do. Muy bien, ahora voy con la mano izquierda. Te puse ahí los nombres precisamente porque todavía no conoces la llave de fa. Tenemos da, do, sol y los vamos a bajar juntos. En el primer renglón encontramos do con sol, dos con sol, do con sol, do con sol. Ahora cambiamos cinco sol, cinco sol, do con 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 sol. Do con sol, cinco sol, cinco sol, do con sol. Tres y silencio. Ok. Ahora te lo voy a tocar un poco. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Amén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, espero que ya te haya salido la anterior, que yo creo que sí, y los ejercicios con la mano izquierda y mano derecha y mano izquierda y long long ago se queda de tarea, me dio muchísimo gusto saludarte, espero que pronto nos veamos y sin que le dándole ganas a la música, ok, nos vemos, bye bye. Amén.